Cuando un planeta se ubica en el signo opuesto al que rige, se crea una tensión. Un signo en un planeta siempre está preparado para una función, pero al hallarse tensionado se ve forzado a expresarse de una manera que va en contra de su naturaleza. En astrología tradicional, se dice que un planeta en esta circunstancia está en el exilio. Un término muy apropiado para describir la incomodidad que siente. En todo caso, un planeta, exiliado, llevará a la persona, tarde o temprano, a hacer un esfuerzo consciente para integrar dos energías, planeta y signo, que en principio nos parecen desbalanceadas y contradictorias. Es una tarea de encontrar el equilibrio, y por eso el ejemplo más claro es el que nos la Marte, el planeta de la acción y la agresividad, cuando está en Libra, el signo de la paz y la cooperación. Analizar, comparar, tomar una decisión. Marte es impulsivo, individualista hasta el egoísmo, violento y tajante. Y Libra le pide comportarse con tacto y diplomacia, mirando siempre por los intereses de los demás. ¿Y eso cómo se hace? Pues, al estilo de Marte, y al estilo de Libra. Equivocándose, aprendiendo de los errores, oscilando entre extremos. Siendo un rato muy agradable, y al otro muy brusco, un rato sustituyoso, y otro complaciente, un rato apasionado, y otro muy frío. Marte en Libra pierde espontaneidad, porque le es difícil saber lo que quiere. Siempre hay más de una opción para elegir, y hay que elegir bien. Tomar una opción siempre implica renunciar a la otra, pero será la correcta. Me estaré precipitando. Entonces, Marte en Libra analiza, compara, sopeza, y vuelve a analizar, y vuelve a comparar, pero tomar una decisión es tan difícil. Marte en Libra dirige su motivación al ámbito de las relaciones sociales y de pareja. La comunicación, el intercambio de ideas, el llegar a acuerdos, son cosas que dan vitalidad y energía a esta persona. Hay cierta dependencia aquí, porque a la persona le cuesta ser autónoma y tomar sus propias decisiones. La tendencia será la de dejar las decisiones en manos de otros. Cuando esto se convierte en un hábito inconsciente, es cuando comienzan los problemas. La persona con Marte en Libra tiende a ceder más de la cuenta, hasta el punto de que puede perder de vista sus propios deseos por estar tan pendiente de lo que desean los demás. Esta es una situación muy incómoda para Marte que tarde o temprano, necesitará afirmarse y tomar la iniciativa. Desde luego, dependerá del resto de la carta natal la facilidad que tenga para lograrlo. Un sol, luna o ascendente en Aries podría poner las cosas muy interesantes. Menudo reto para Marte que ama los desafíos. Cuando hablamos de Libra, las relaciones pasan a primer plano. Cuando Marte está aquí, la persona siente un fuerte impulso a relacionarse, será muy activa estableciendo vínculos y emparejándose. Y será difícil verla sola durante mucho tiempo. Pero, como ocurre con Marte, toda la excitación en las relaciones suele concentrarse en los comienzos. Los primeros momentos de una nueva relación pueden ser muy estimulantes, pero a este Marte le puede faltar continuidad y perseverancia. Se aburre con facilidad. Si no hay un fuerte estímulo mental e intelectual en la relación, puede perder interés muy rápidamente. Y desde luego, siempre puede aparecer un nuevo candidato que salga ganando en las comparaciones, así, la persona con este Marte puede verse comenzando y teniendo muchas relaciones, pero no profundizando en ninguna. Marte en los signos de Aries es desapegado emocionalmente. Y en Libra no es una excepción. Más bien al contrario, busca relaciones donde prima lo visual, lo estético. Una buena comunicación a nivel mental es más placentera que la parte física o emocional de la relación. Para algunos, esto puede ser muy superficial, para un Marte en agua, por ejemplo. Pero a Libra no le gustan las escenas, estropean el ambiente. La pasión no es su fuerte, porque le hacen perder el equilibrio. La temperatura ideal, ni mucho frío ni mucho calor. Digamos tibio, una temperatura agradable. ¿Y el sexo? Pues, más de lo mismo. Nada de ardores excesivos. Eso sí, las personas con Marte en Libra pueden ser muy apreciados como amantes, tienen la rara cualidad de preocuparse por el placer del otro. Saben escuchar y ponerse en el lugar del otro para darle lo que necesita. Y esto no es algo que abunde. Atentos, delicados, refinados, y muy inclinados a la estimulación visual y mental. Hay que entrarles por los ojos y ser diestro con las palabras. Los hombres por momentos oscilantes pueden ser tremendamente galantes y educados. No ser posesivos ni bruscos, y tener la virtud de conseguir lo que quieren sin que se note. Las mujeres pueden ser especialistas en desplegar todo su encanto y dulzura, y pueden recurrir al sexo con su pareja como forma de limar asperezas. En algunos casos, se puede apreciar el sexo como instrumento para reforzar el vínculo, más que como fuente de placer en sí misma. Para ambos, las relaciones personales serán un campo lleno de placeres que los energizan y estimulan sus ideas. Es más, se estimulan sexualmente a través de imágenes mentales y palabras sugerentes. Este es un rasgo tenso, que llevará a la persona a replantearse la manera en que se relaciona. ¿Cómo me relaciono? ¿Qué me motiva a hacerlo? Y, sobre todo, ¿qué es lo que quiero? El trabajo de desarrollo personal de Marte en Libra pasará, en primer lugar, con conocer bien sus propios deseos. Es probable que haya pasado tanto tiempo ocupándose de los demás que literalmente puede no saber lo que quiere. Contactar con su deseo le permitirá tener las ideas más claras a la hora de tomar decisiones y actuar por su cuenta. Aprender a decidirse y relacionarse en igualdad. También, deberá aprender a negociar, no se puede mantener la armonía solo a base de ceder siempre. La rabia y frustración de Marte en Libra desaparecen cuando la persona aprende a colaborar realmente con el otro, dar y recibir a partes iguales, escuchar y también ser escuchado. Con el tiempo, Marte en Libra es un experto en los terrenos de la pareja y la colaboración. Sabe que el otro le es imprescindible, pero no depende de él para hacerse responsable de sus decisiones. Colaborar codo con codo con el otro, pero sin perder la independencia, se convierte en la mejor virtud de este Marte. Marte en Libra, todos para uno, y uno para todos. ¿Quién es a Marte en Libra?